Daños colaterales aquí, como dice el señor presidente. No les llama hijos, les llama daños colaterales. Me dicen que no pasa. No, ¿de qué? ¿Qué pasa, señor presidente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No nos quieren dejar pasar la fotografía. Yo soy garante de toda esta gente. Porque estos son los protagonistas del movimiento, ¿cómo no van a estar presentes? ¿La gente del movimiento, por favor, para acá? No, 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 es la sospecha, señor, es la sospecha. Nosotros no somos sospechosos, somos ciudadanos decentes. ¿Quiénes son en la fonte, señor? Es mi hijo que está perdido. ¿Qué dice lo que está sucediendo? Sí, ya que tengo mis hijos que están perdidos. De 17 años de edad, pero... Nos secuestró la policía en Sonora, en la ciudad de Obregón. Y por eso he sido reprimido por el... Ahora tengo a los soldados fuera de mi casa por los que estoy denunciando al gobierno. ¿Hace cuánto fue? Hace un año. Y rescatar los caminos de México, pues este es el sentido, creo yo, de nuestro pueblo. Perdón por el abuso en el tiempo de la paz. Por denunciar a las autoridades del Estado de Sonora, he sido... Ahorita tengo a los soldados fuera de la casa. Denunciar los que ellos secuestraron a mis hijos con pruebas que tengo. Secuestraron a mi hijo y a otros tres compañeros más. Ahora tengo soldados fuera de mi casa, pues está apoyándome, no? Y aparte de ti. Aquí, con la... Los policías del Estado, tengo bastantes pruebas, videos que me tienen ocultados. Y aparte, el gobierno no me ha atendido para nada. El primero de julio de 2010. Sí, señor. Él es mi hijo. Un segundito, nada más. Un segundito. Adelante. Dejela pasar, por favor. Ok. Daños colaterales aquí, como dice el señor presidente. No les llama hijos, les llama daños colaterales. Gracias.